Chef, el buen salvadoreño, ya están estas muchachas divinas, preciosas, cocinando pastelitos Te iba a decir algo, pero no Aquí están empezando a hacer los pastelitos, ya tienen allá la cacerola con aceitito Mamachunga Ah, es hermana de ustedes ¿Cuántos hermanos tienen, Helenita? Son tres con las que están aquí Elé, café, tiene cosas, tiene cosas, café, elérito yo, elérito yo, elérito yo, elérito ¿Va a venir ahora? No, va a venir como el domingo, parece que digo Hermana de Chabela Yo pensé que los tres eran Hermana de Chabela La mala es pastelito, yo, Tina Sí, ahí era ¿Cuándo? Elba, Elba Es que venimos que estaba otra hermana de ella Ah, sí, era No la conozco yo Ah, pues no venimos a la de ella Esa es la Ingrid Chabela No, la que estaba aquí, es la Jesús Es alta Chabela Sí, una Esa es hermana Chabela, ¿no? Chabela Lana los hace diferentes A esto me refería yo, mira, que cada quien a veces tiene una manera distinta de hacer las cosas Y tiene que respetar uno, pues, ajá Con aplastadoras Ya los que usan los mexicanos dicen que tienen una lana en la casa Yo, ¿cómo lo puedo hacer así? Así como lo está haciendo la Ana, de todos modos Yo también ¿Quién es la mamá chunga? Mamá chunga ¿Quién es, pues? Mamá chunga La otra mayor, la otra mayor de... 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 hermana ¿Y ella dónde vive? En San Punto Vaya No sabía yo, mire qué tenía Mira, Marcelinito, con hambre, bicha, lo que ustedes están haciendo Ya casi están Marcialito, yo Cinco minutitos, espérenos Marcialito, yo Maleta La mamá chunga, mamá chunga Aquí tienen todo lo que van a echar Esto rápido y se cuesta para darle ya comida a Marcelinito ¿Por qué dicen que tiene hambrita? ¿Y qué se saborea? Tiene hambrita, ¿verdad? Pastelito, yo El juego no lo... ¿Qué le está viendo ya? Dile verde, chile verde Dile verde Mire, ve, me va a invitar a los pasteles que le están haciendo estas bichas Pastelito Me va a invitar, deme la mano pa' Caramanano, yo Caramananito Hable así Caramanano, yo Caramananito 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 ¿Cuál es la suya esa? La pereta Tatenita es ágil para hacer oficio, parece pepesquita Pepesquita, yo me acordé de pepesquita, yo Pura pepesquita latinita, va Pepesquita, me acordé yo Pepesquita Pepesquita, me acordé yo Le da risa a la ganita porque le digo que la tinita pura pepesquita para arriba y para abajo Ahí ya está ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Está cogiendo aceite la mano Está haciendo sopa de aceite Sopa de aceite, sí que está haciendo Siento que el juego con la cacerola está ahogado, bicha Mira Mira Pero no se pegan, babo No los pongas pegados Chunga yo Bachelito yo Mamaguroya yo Mamaguroya yo Mamaguroya Mamaguroya, mamaguroya Eso A ver A ver A ver A ver A ver A ver Veshop Vean Vean O Сisedido Ah El olor a inm cuenta NO Lo traen para acá No No es que hay mujeres bastante para que demuestren su talento Mi talento es encender juegos Sí Sí Por qué De肚 De pura papa vea nomás una buena platana marcelinito convítenme al pastel que le van a los pastelitos que le van a dar esa bicha todo lo para usted va a hacer no me va a dar pastelito yo no me piensa y usted me va a dar y usted no me va a dar marcelinito pastelito se va a casar conmigo manuelito yo mande de pollo la próxima vez que venga le voy a traer un anillo para comprometerlo marcelinito yo traigo un anillo para que nos comprometamos pastelito yo pero parece que esas cudos se están sacando la claridad no está sacando colmena estas bichas pastelito si usted dice que es para el juego que sirve entonces que se vea pastelito yo pastelito yo por dios que decepción pastelito yo pastelito yo pastelito yo esta es la masita aquí están los que llevan el mismo tanto de masa que hay en el de papo vamos a ver quedaron crujientes bien formados gorditos bien cocido yo todos los chiquitos que veo para mi claro y bien hecho quien habrá hecho este pastel pero no hay que lavarle las manos a marcelino hay que lavarle las manos a marcelinito así agüita para lavar las manos que le digo yo que le digo yo que hermano estaba haciendo dobe porque las andaba los dos dobe yo dobe ah estaba haciendo dobe dobe pastelito pastelito Y es que esas manos las andaba, pero... Sucia, yo. Sucia. Yo, cafetito. Sacúdasela, dime. Mano, estoy, cafetito, cafetito. Vaya, hoy sí. Pruébelo, pruébelo, ¿cómo quedaron? Pastelito, pastelito. 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 A lo lenta. Pruébelo. Ustedes digan si están buenos. ¡Hame el pollo, dale el pollo! ¿Cómo está el pastel? ¿Cómo están los pasteles? Vaya, están buenos, dijele, Lenita. ¿Era caro? Sí, es lo que digo yo. La pelita gorda, pelita gorda. ¿Y el qué? Que dije que estos pasteles están bien rojitos. Entonces, dile a ellos que sí son buenos, que aquí le se voy a... Que no me jure el hacho, te le enseña a todos chelencos, que a mí no me gusta. Tamales de pollo. Ah, la gente está caña. ¿A de pollo? A de pollo. ¿Y por qué las siete barato? Baratín. Yo color quería. Bueno, ya están aquí las muchachas preparando todo para... ¿Tamales de pollo? A de pollo. A de pollo. ¿Tú también es suficiente, bicho? Es que hay bastante. ¿Pan? ¿Yo a China, pan? Alerta, alerta. La perrita está echadita, ¿eh? Echadita la perrita, la perrita, la perrita tiene la perrita. Javache tiene javache, javache tiene javache, javache tiene javache, 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 javache. Éntrele. Yo, yo. Usted que estaba presidio por comer, éntrele. Yo, yo. Coma, pues. Mamá chungueta. ¿De quién se acordó de mamá chungueta? Mire usted a las naricitas y más no echa nariz, Marcelinico. Yo, yo. Por vida que es la naricitas, ella es chiquita. No echa naricitas. Y más no echa nada. Me echa yo, tina. Me echa. Me echa. Me echa yo. Coma, coma. Porque se puede autorizar y estar platicando y comiendo. Manuel, ¿cómo están los pasteles, tirito? Está bueno. Tengo caliente, pa. Cuidado, no se vaya a quemar. Tú seguís viviendo, güey. Te sirvo, María. Mamá chungueta, mamá chungueta. Mamá chungueta. Mamá chungueta. La perita gorda. Come, come. Espérate, estamos a dar una voz también. Aquí está el tuyo, ve. Están peleando con el otro. Como que no es buena, hermano. Mamá chungueta. Mamá chungueta. Mamá chungueta. Mamá chungueta. Sin pelear. Aquí, ve. Aquí. Aquí. No. Vaya, usted vaya para allá que ya está el suyo. Mamá chungueta. Mamá chungueta. No peleen. Aquí está, ve. Perrito. Allá abajo Es que ellos se alegran donde miran comida No peleen Aquí poneselos algo cerca Vaya La mamachunga, mamachunga Chalino Mamagroia Hay que dejarlo que los encuentre Es que él te mira las manos Cafetito, chino, cafetito Por vida Hay unas cosas igual que la de la Yanji Cueviando la atarraya ayer Venga a comer Lleva a traer don Marcelino el café Café Para él va a traer Tráigale café aquí Esto es muchachones Ay disculpe si me voy a masticar Estos pasteles están buenos Tamales de pollo Me truenan los dientes Me quemé la chambrosa ¿Quieres más repallito? Cuzuquito, 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 cuzuquito Cuzuquito, cuzuquito Le gusta el cuzuco ¿Qué cuzuco? Cuzuco Ya le van a traer el cafecito y esa mirada y ustedes como lo están pasando en mitad de las flores las están pasando y ustedes como llama aquel 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 que te iba a llevar a la piscina ya terminamos y ya comimos bueno pues hay un saludito especial para todos los que nos miran los amamos no les olvides de dar su like, compartir, apoyar siempre sugieran cosas saludos a todos los punches saludos a los punchudos y a los lajudos bueno pues hasta luego